En el salón de las cuatro columnas se encuentra la exposición Ubico y el cine, la creación del mito. Aquí lo que presentamos es un panorama general de esa dictadura, hacemos comparación con los gobiernos totalitarios en Europa, también contemporáneos, y cómo se replican los modelos de esos totalitarismos en las dictaduras centroamericanas. Jorge Ubico gobernó Guatemala en los años desde 1931 hasta 1944 con mano de hierro y tiene mucha similitud con la forma como también gobernó el general Maximiliano Martínez en la misma época, solo que en nuestro país, según los investigadores. En tiempos de Jorge Ubico había una tranquilidad, no habían delincuentes, que las puertas de las casas se podían quedar abiertas y no pasaba absolutamente nada. Lo mismo se dice del general Martínez aquí en El Salvador. Había un sistema represivo que es común en los dos lados. Y Hernández Martínez comienza con la gran masacre de 1932, donde hubo un exterminio bárbaro sobre los pueblos indígenas. Y en Guatemala la represión también comenzó contra los sindicalistas, se prohibieron los sindicatos. También está la exposición 1932, cicatriz de la memoria, donde se conoce la historia del general Martínez y los hechos que ocurrieron en El Salvador bajo su gobierno. Precisamente por eso es que se están las dos exposiciones. La de Ubico, que es traída por la Universidad de San Carlos, y las cicatrices de la memoria de 1932, que de alguna manera nos perfila una imagen del general Martínez y esta es dada por el Museo de la Palabra y la Imagen. Ambas exposiciones están abiertas al público de lunes a viernes en el Centro Cívico-Cultural de la Asamblea Legislativa. Una cápsula del tiempo para aprender. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón Noticias, 4 Visión. ...video de las personas y de lo que hacían para que en enero y febrero de los años siguientes se pasara en cada comunidad y la gente se sintiera ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!